Hola, soy Nadine, soy Eduardo, que lo conozco desde que era un chiquillo, y Victoria me llamó, acompáñame, por favor, y ahí vengo de pata caliente con ella. Estábamos preguntando del TikTok que se hizo, como que le dice que si no yo llorara tan bonito, se me moviría de hambre, y yo me decía, pues que soy alguien feo, dice eso. Muy fácil, porque lo hicimos, fue un invento de las dos, le dijimos al productor, le digo, tú di que yo canto mucho, me dice, ¿cómo voy a decir esto? Tú dilo, tú vas a decir que tú lloras horrible, no sé cuánto, y lo hicimos, y fue el TikTok, una tendencia y todo, y nosotros nos queremos mucho, de muchos años atrás, Victoria es una persona encantadora, con un sentido de humor, neto, graciosa, cuando veo a José Eduardo, me recuerda mucho a Victoria, yo sé que también tiene la gracia del papá, pero también la de Victoria, mucho. Ay, Maribel, te ve... Ay, no, 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 que vaya, que vaya con Erika. Maribel, te vimos hace poquito en un video que circuló por las redes sociales, en el concierto de Olga Tañón, muy contenta, y a la gente le da gusto verte así, que disfrutas la vida. Bueno, pues mira, este año fue muy, muy, muy duro, la verdad es que el 24 de diciembre teníamos una cena en la casa y la cancelamos, mi mamá no la quiso hacer, ni yo tampoco, nos pusimos a rezar, el 31, que estábamos en el barco, nos subimos, vieron en las 12, y ya me bajé yo con Marco y el bebé al cuarto, porque nos dan ganas de celebrar nada, la verdad. Es, 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 esta labor del duelo es levantarte todos los días, hacer el esfuerzo por levantarte, y no es fácil. El otro día que fui con mi marido, pues él se puso a bailar y ya me agarra y me da una vuelta y ya luego me da un codazo aquí, pues casi me tira. Le agradezco que me dé momentos de felicidad a mi marido, es un hombre que ha sido increíble, una compañía que no sé qué hubiera hecho sin él, en esos momentos que me ha tocado. No, yo, mira, me quedo siempre con lo bueno, siempre habrá gente que critique, pero bueno, ojalá que nunca les tenga que pasar por lo que ellos están pasando. Yo tengo una, un amigo de Cunhian que hace muchísimos años se suicidó y su mamá se suicidó diez años después. Vivir con eso es vivir con un dolor eterno, un dolor que no te lo vas a sacar de lado. Tienes que hacer el esfuerzo, ofrecérselo a Dios para salir adelante. ¿Cuál es tu mente alguna vez ha pasado, Maribel? Y bueno, no voy a hablar de eso porque quiero hablar de cosas positivas. Maribel, ¿sabes cómo estás? Te vemos bien, te vemos guapa, pero ¿cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien, echándole ganas y haciendo el esfuerzo para mí. Señora, si le invitaran a dar algunas prácticas o a apoyar a mujeres o a personas que pasan por lo mismo que usted, ¿lo haría? Mira, lo que pasa es que en mi Instagram nos apoyamos entre madres, o sea, es increíble que todas las mamás que me escriben que han pasado por lo mismo y de verdad que nos apoyamos entre todas y yo agradezco ese apoyo que me han dado porque me han hecho sentir que no estoy sola, que este dolor no es mío, que es un dolor que han pasado tantas mujeres que quisiera yo que nunca ninguna madre pasara por esto, pero es un consuelo saber que ellas saben lo que yo siento. Por ejemplo, la única que le he dado una entrevista fue a Matilde Obregón, porque Magilde acaba de perder a su hijo y eran de la misma edad, entonces un poquito mayor el de Matilde, pero eran generacionales, entonces al hablar con ella sé que entiende por lo que yo estoy pasando y yo entiendo lo que ella está viviendo. Pero bueno, en fin, chicos, esto todos los días se aprende uno a vivir y a salir adelante y ojalá que todas las personas que han tenido una pérdida así puedan salir adelante, ofrecérselo a Dios, ofrecérselo a la persona que perdiste, que sabes que lo que quieres es que tú estés bien. No es fácil, es muy doloroso. Maribel, también ¿qué le dirías a las personas que dicen que ya deberías desprenderte de la atención? Bueno, mira, a veces lo pienso, pero luego digo no, no puedo, o sea, estoy feliz de tenerlo ahí. Voy a comprar un nicho en la iglesia para si algún día yo me muero que nos pongan ahí a los dos. Y a uno que no se muere que lo tiran a donde sea, pero a mí que me tiren con Julián. Ya le encargué eso a mi esposo, que seguramente espero yo morirme primero que él, porque le dije que si se muere él lo mato. ¿Consideraría adoptar Maribel? ¿Consideraría rezar? ¿Adoptar? ¿No? ¿Pero yo por qué voy a adoptar? Tal vez a lo mejor. No, yo tengo, mira, yo tengo una cosa que se llama Ministerios de Amor, que son niños de la calle que tú les das un dinerito, los vas a ver, te dan amor, sabes que son niños que van a crecer ahí, que se van a graduar ahí, que son una familia. Y hay muchas maneras de ayudar. También en Costa Rica hay un padre que se dedica a obras del Espíritu Santo, que son puros niños pobres y abandonados. Y sabes que sientes tanto amor cuando estás con esos niños, que yo no necesito crear un niño, sé que puedo ayudar a muchos. Es como con ellos precisamente en Costa Rica, ¿no? Sí, es como con ellos en Costa Rica la labor que hace. Hay gente que se dedica, como mami Ceci, aquí en México, y el padre Sergio en Costa Rica. Y tanta gente que de verdad tiene un corazón de oro, que puedes cambiar la vida de tantos niños. Yo no necesito tener otro hijo, ya tuve un hijo maravilloso, y sé que puedo tener muchos hijos aquí en México, y en Costa Rica, y en Centroamérica, y en cualquier parte de mí. Muchas gracias, Maribel. Gracias, Maribel.